Sánchez lanza su Ministerio de la Verdad, crea, atención, una dirección general de discurso y mensaje en Moncloa. Atención a donde hemos llegado. Lógicamente, para poder manipular sus mensajes, etc., pues ha creado esta dirección general. Departamento de discursos y mensajes. Señor Tamboleo, ¿qué opina usted de esto? Pues que siguen gastando nuestro dinero de una forma vil y miserable, sumado a toda la enorme cantidad de dinero del presupuesto público para los medios públicos y para los medios semipúblicos, que estamos pagando todos los españoles. Entonces, yo no, precisamente con esto, no quiero dejar de destacar ya el compromiso, sin ni siquiera haber tomado posesión, de Javier Milei, que va a ser un ejemplo para el mundo. Igual que a Bukele le están callando y a Javier Milei lo único que han hecho ha sido caricaturizarle, sin ni siquiera haber tomado posesión, Javier Milei lo que ha dicho es que va a cerrar los medios públicos, que los va a privatizar. Bueno, pues es que por lo menos que no lo paguemos nosotros. Luego es cierto, hay gente que dice enseguida, es que los van a comprar los de siempre para tener un mismo discurso. Bueno, es cierto. Es posible, es una posibilidad. Pero eso, ¿qué necesita? Pues necesita una ley de garantía de la pluralidad de los medios y de quienes posean esos medios, que actúen los órganos competentes y luego, como mínimo, que no los paguemos nosotros. Es que yo no los quiero pagar. Es que yo no quiero pagar Televisión Española, que la inventó Franco. O sea, Televisión Española es un medio franquista. Pero no franquista, es que solo había esa televisión. Bueno, solo había esa televisión, pero que la crea Franco. Y al socialismo, que es un régimen que ha heredado las estructuras sociales de Franco, todo lo que han conseguido poner a su favor de Franco se lo han quedado y no le han tocado ni un pelo. La ley de vivienda, la red nacional de ferrocarriles, la televisión española, la radio nacional. Hay toda una serie de estructuras franquistas con las que el partido, la burguesía de Franco, que hereda Felipe González. Hay toda una, con la que pactan con la Unión Europea para desindustrializarnos y destruirnos económicamente. Todas esas estructuras franquistas son las que les encanta al Partido Socialista. Entonces, ese es el problema de verdad. El problema de verdad es que estamos pagando que encima nos laven el cerebro a los vecinos, a los primos y a los de enfrente. Porque aquí, quienes resistimos, no. Pero al resto es un lavado del cerebro permanente y una estrategia de permanente intoxicación. Que encima la pagamos nosotros con guarrerías, como lo que nos han hecho en la nómina. Que ahora estamos pagando un MEI y la gente ni se entera. El MEI, que es el mecanismo de equidad intergeneracional, lo estamos pagando como otro nuevo impuesto más, que nos han subido, para luego acabar pagando estas tropelías. Porque el dinero tendría que ir a las cosas que hacen falta, las mínimas, y sin embargo, todo nuestro dinero va a pagar estas tropelías. Señor Simón, este Ministerio de la Verdad, ya en su momento, en la pandemia, vimos como Sánchez mandaba a las fuerzas de seguridad del Estado. Hubo un general de la Guardia Civil que decía que estaban persiguiendo a los mensajes que iban en contra de lo que decía el gobierno. Claro, si Sánchez da el golpe de Estado, destruye el Estado de Derecho, mediante esta ley de amnistía, que ya hemos visto que es una ley que, lógicamente, tritura el Estado de Derecho. Lógicamente, luego irán los medios de comunicación. O sea, quien no se ponga de rodillas ante Sánchez, hará una ley. Primero una ley diciendo que lo que es bulo, lo que no es bulo. O sea, lo que dicen ellos, que no dicen una verdad, es la verdad. Pero si nosotros criticamos sus mentiras, no van a decir que son bulos. Entonces, estamos, digamos, Sánchez está cercando ya, terminando el cerco, para dar el golpe definitivo, mientras otros miran, pues, a los pajaritos. Bueno, esta oficina, como tantas otras de gasto público que tienen, que es una vergüenza, yo me gustaría hacerle una propuesta desde aquí al señor Sánchez. Y es que habría sido una oficina dedicada exclusivamente a los amigos del PSOE, que se dedicara, pues, le diría que hiciera una dirección general dedicada a las drogas y a la prostitución. Porque diría que son tan aficionados, pues, oye, que pongan un director general, y así regula bien todo su espacio. Y todo el sitio donde quieran estar, como quieran estar, en fin. Más que nada, pues, que seguro que encontrarían algún cliente para, bueno, para dirigir a esa oficina, dentro de sus filas. Segundo, acabar con los medios de comunicación es una misión que tiene el socialismo a nivel mundial. Entonces, este señor sigue el libro y sigue los pasos de estos de Puebla, y, en fin, pues, claro, tú piensa que un medio como este molesta bastante. No vaya a ser que, como aquí no adoramos a lo amado líder, amigo de las drogas y de la prostitución, como he dicho antes, pues, claro, esto es muy feo. Hoy ha mencionado, Rubén, a Bukele. Ha pasado una cosa hace unas horas, que ha hecho Bukele, lo pongo como ejemplo de lo que, imaginaos tener un Estado así. Ha reunido con las cámaras a todos sus ministros y les ha dicho que él iba a dar un paso, bueno, ahora bien las elecciones de allí, iba a dar un paso al lado y iba a estar encima, y ha metido en esa reunión al fiscal, al fiscal general del Estado. Y ha dicho, todos ustedes son mi equipo, excepto este señor. Y para que conste, delante de todo el mundo, le pido a este señor, que yo no le he puesto, que nos fiscalice a todos, a todos, que investigue todo lo que hemos hecho de ahora para atrás y de ahora para adelante. Y os imagináis vivir en un país así, donde la Fiscalía General del Estado sea independiente y el presidente diga, oiga, fiscalícenos, investiguenos, bueno, igualito que en España. Igualito que con la Lola Delgado. Pues eso, igualito, igualito que con el fiscal general que tenemos, igualito que con todo. Con lo cual, que no sorprenda que un día venga aquí la policía y nos lleve detenidos a todos.